Dueños tiemblan al querer vender sus casas. Muchos dueños e inversionistas lo están perdiendo todo ya. Las grandes pérdidas están sucediendo ante nuestros ojos, a pesar de que los valores no han bajado tanto como los demás mercados, y te explicaré por qué. Las noticias son cada vez más impactantes y dolorosas. Las ventas de viviendas en Estados Unidos cayeron en octubre por noveno mes consecutivo. Las viviendas pendientes caen 4.6% en octubre, quinto mes de caída. Las ventas de viviendas en Delaware continúan cayendo. Y aún el presidente ya aceptó que estamos en crisis. Obviamente que a los políticos les encanta meternos en estos tipos de crisis, porque entonces, ellos tendrán una razón para venir y salvarnos. ¿Estás preparado para el crash inmobiliario? Si eres comprador, posiblemente saltarás de alegría, pero los dueños están temblando porque nada se está vendiendo. Si querías vender tu casa para comprar una casa más grande, tal vez tendrás que esperar y no estás sufriendo. ¿Pero qué hay de los inversionistas con préstamos temporales, los cuales no han podido vender y sus préstamos ya expiraron? ¿Qué harán los padres de familia que están perdiendo su empleo, que necesitan vender su casa y nadie se las está comprando? Si eres dueño de casa, necesitas escuchar esta información, podría ser tu única esperanza. Y si quieres comprar, te invito a que escuches esta oportunidad enorme que se te está dando en charola de plata. Sigues aquí, hazme un favorcito y regálame un me gusta para el algoritmo de YouTube. Las ventas del mercado inmobiliario se están desplomando a causa de la alza en los intereses y está provocando una falta de compradores catastrófica. No es ningún secreto que las cosas han estado cambiando recientemente y mucha gente está preocupada por lo que esto significa para ellos. ¿Pero quién está sufriendo? Los más afectados son los inversionistas, los cuales normalmente toman préstamos temporales para comprar una casa, arreglarla y venderla. Ahora, estos préstamos están diseñados para durar de 6 a 12 meses solamente, lo que significa que como estos inversionistas no están vendiendo sus propiedades, las mensualidades y mantenimiento de sus casas se los está consumiendo. Los más afectados son los principiantes, que empiezan su carrera de inversionista con mucho ánimo, pero desestiman los colapsos inmobiliarios. Los otros más afectados son las familias que están atravesando problemas, familias en divorcio, en enfermedad, en crisis económica, los cuales necesitan obligatoriamente vender sus casas, pero como nadie se las está comprando, las están perdiendo o rematando totalmente. El mercado inmobiliario se ha desacelerado después de una gran alza en los últimos 12 años, donde los dueños de casas vieron unas ganancias exuberantes y los que aprovecharon y vendieron, ahora tienen muchísimo capital de reserva. Aún gente indocumentada que compró hace 10 años y vendió el año pasado, lograron ganancias de hasta 200 mil dólares, pero ahora llegó la hora de que alguien tome esas pérdidas. Como ya sabes, el cataclismo inmobiliario que estamos presenciando es a causa de la alza en los intereses. Algunos expertos dicen que los vendedores deberían decir adiós al auge pandémico de la vivienda. Esperan que los precios nacionales de la vivienda aumenten un 4,3%. Sin embargo, algunas zonas del país son más vulnerables a la caída de los precios de la vivienda. Hay ciudades en las que los vendedores están rebajando drásticamente sus precios de venta, mercados más vulnerables a una recesión y comunidades sobrevaloradas que están abocadas a una corrección. Un informe reciente de Redfin reveló que, en muchas ciudades, los vendedores están rebajando sus precios. Esta tendencia es más común en las ciudades que fueron populares al principio de la pandemia. En un análisis de 97 de las áreas metropolitanas más pobladas de Estados Unidos, una cuarta parte de los vendedores de viviendas bajaron sus precios en junio. Algunas de las ciudades que se hicieron populares durante la pandemia se están empleando ahora. Por ejemplo, Boise, Adderall, se anunció como el mercado inmobiliario más sobrevalorado de Estados Unidos, donde los precios subieron hasta un 80% el año pasado. Recientemente, dos tercios de los vendedores, 61,5%, han bajado sus precios de venta en Boise, según Redfin. El aumento de los tipos hipotecarios y la posibilidad de una recesión están haciendo dudar a la gente que quiere mudarse a zonas nuevas y populares, afirma Searjar Bocari, economista jefe de Redfin. Esto también está repercutiendo en los trabajadores de los grandes centros de trabajo que dependen de su cartera de acciones para los pagos iniciales. Los vendedores se están dando cuenta de que puede que no obtengan tanto dinero por su casa como pensaban hace unos meses, dijo Bocari. Mucha gente está bajando los precios de sus casas. Esto se debe a que ahora mismo es difícil encontrar compradores. En Denver, el 55,1% de los vendedores han bajado los precios. En Salt Lake City, el 51,6% de los vendedores han bajado los precios. El 5% de los vendedores de Tacoma, Washington también han bajado los precios. Estas tendencias también se dan en otras ciudades como Grand Rapids, Michigan, Sacramento, Seattle, Portland, Oregon, Tampa, Florida e Indianapolis. Redfin hizo un estudio de las ciudades donde la gente tiene muchas deudas y donde los precios de la vivienda podrían bajar durante una recesión. Riverside, California, era la ciudad que encabezaba la lista. Esto se debe a que los precios de la vivienda en esa ciudad son muy volátiles y se hizo popular durante la pandemia. Boise, Idaho, era la segunda de la lista, seguida de Cape Coral, Florida y Northport, Florida. Las Vegas fue la quinta de la lista. Sacramento, California, quedó en sexto lugar. Bakersfield, California, fue séptima. Phoenix fue la octava de la lista. Tampa y Tucson fueron las novenas de la lista. No tan solo eso, sino que hay ciudades que están extremadamente sobrevaluadas. Un análisis de la Universidad Atlántica de Florida y de la Universidad Internacional de Florida descubrió los mercados inmobiliarios más sobrevalorados de Estados Unidos. También se espera que estas ciudades sufran un descenso en los próximos meses. No es de extrañar que Boise, Idaho, encabezara también esta lista, con una prima actual del 73%. Austin, Texas, le siguió con una subida de precios del 68%, junto con Ogden, Utah, 65%, Las Vegas, 61%, Atlanta, 58%, Phoenix, 58%, Robo, Utah, 57%, Fort Mears, Florida, 56%, Spokane, Washington, 56%, y Salt Lake City, Utah, 56%. Así que si quieres vender o comprar aquí están las recomendaciones. Si quieres comprar aprovecha y usa todas las tácticas de negociación para que no tan solo ahorres dinero, sino que recibas dinero de regreso en la compra de tu propia casa. Para eso ve a la descripción de este video y dale un vistazo al curso completo de Cómo Comprar Casa, donde te enseño las técnicas avanzadas para recibir dinero en la compra de tu casa, cero enganche, cero gastos de cierre, y lo que ningún realtor te explicará, el dinero del reembolso. Pero si necesitas vender tu casa, aquí está lo que debes hacer para aumentar el valor de su casa para que pueda obtener la mayor cantidad de dinero por ella. Para asegurarse de obtener el mejor valor para su casa, hay algunos pasos simples que puedes seguir. Paso 1. Contrate al mejor agente de bienes raíces que pueda encontrar. Un profesional experimentado de la industria que podrá guiarlo a través de todo el proceso, desde la lista hasta la venta. La mejor práctica es contratar a un agente del listado y no a un agente de comprador. Esto asegurará que obtenga asesoramiento imparcial en cada paso del camino. Cuando se trata de contratar a un agente de bienes raíces, hay algunos factores que debe considerar. En primer lugar, es importante investigar diferentes agentes. Pida referencias para que pueda hablar con antiguos clientes y conocer su experiencia con ellos. También es aconsejable preguntar sobre la estructura de tarifas, que debe ser establecida claramente por el agente de bienes raíces antes de firmar cualquier contrato. Cuando busque un agente del listado, pregunte sobre la representación que ofrecen al negociar ofertas. ¿Con qué frecuencia estarán en contacto? ¿Qué tan detallado es su enfoque para vender su casa? Finalmente, asegúrese de que el agente de bienes raíces tenga experiencia en su mercado local, debe tener acceso a recursos como datos demográficos y estar bien informado sobre temas como el atractivo de, la acera y las reparaciones del hogar. Tener en cuenta todos estos elementos puede ayudarlo a tomar una decisión informada al elegir un agente, adecuado para usted. Y lo más importante, antes de firmar cualquier cosa con un agente de bienes raíces, asegúrese de que hagan la estrategia a continuación para aprovechar al máximo su casa y venderla al mejor precio posible en este difícil mercado. Paso 2. Inspección de la casa antes de vender. Al vender su casa, contratar a un inspector de viviendas profesional puede ser increíblemente beneficioso. Contratar a un inspector para revisar su residencia le brinda información sobre cualquier problema potencial que el futuro comprador pueda encontrar. Esto ayudará a identificar posibles problemas y le permitirá solucionarlos antes de tener que lidiar con negociaciones más adelante. Conocer cualquier falla de antemano le permite corregir todos los fallos que disminuyen el valor de su casa y le ayuda a tener apalancamiento cuando llegue el momento de cerrar la venta. También proporciona beneficios importantes como dar tranquilidad sabiendo que no te estás perdiendo nada y que todo está en orden en caso de que surja un problema después del cierre. Contratar a un inspector de viviendas profesional asegura que, pase lo que pase, esté listo para lo que se le presente cuando se prepare para vender su casa. No importa qué tipo de defectos estén presentes en su residencia, una inspección ayudará a garantizar que todo esté en orden y que sus compradores salgan satisfechos. Definitivamente vale la pena la inversión para cualquiera que esté considerando vender su casa. Paso 3, el homesteading ofrece un gran retorno de la inversión. El homesteading ha crecido en popularidad en los últimos años ya que puede ser una forma rentable de mejorar la venta de una casa. Los propietarios de viviendas que organizan sus casas pueden experimentar numerosos beneficios en un corto periodo de tiempo, como una venta más rápida que resulta en rendimientos más rápidos. El homesteading aplica principios de presentación para resaltar los mejores atributos de una casa y extraer energía positiva de los compradores potenciales. Este proceso ayuda a crear una atmósfera que es atractiva y visualmente atractiva, inspirando a los compradores potenciales a imaginarse viviendo allí. El homesteading generalmente produce grandes retornos de la inversión, ya que invertir en la apariencia de la casa puede aumentar dramáticamente su valor de mercado en comparación con otras casas en el mercado. Además, los estudios han demostrado que las casas con staging a menudo se venden por un 6% más que las casas sin etapas, lo que hace que el homesteading sea una ventaja para cualquiera que se prepare para poner su casa en el mercado. Es fácil ver por qué el homesteading proporciona un gran retorno de la inversión para los propietarios que buscan obtener el máximo valor para sus propiedades. Paso 4. Las fotos. Las fotos de la lista de casas son cruciales para atraer más compradores que los competidores. Al vender una casa, desea darle la mayor posibilidad posible de éxito. Un elemento clave para hacer que su casa se destaque de la competencia es la gama de fotos de listados de bienes raíces. Las mejores fotografías de bienes raíces proporcionan a los compradores una representación precisa de la casa y los alientan a verla. También muestran cualquier característica o beneficio único que su hogar pueda proporcionar, desde paisajismo hasta accesorios, que pueden no ser obvios hasta que se vean en persona. Mostrar estos detalles puede ayudar a que los compradores potenciales estén más interesados en aprender más sobre su propiedad e incluso podría ser el factor decisivo entre ellos eligiendo su casa sobre uno de sus competidores. Por lo tanto, cuando piense en la mejor manera de promocionar su propiedad para la venta, asegúrese de crear una cartera de imágenes de alta calidad que demuestren con precisión por qué los posibles compradores deben elegir su casa sobre las que pertenecen a otros vendedores. La inversión en obtener imágenes de primera clase definitivamente valdrá la pena cuando llegue el momento de que los compradores potenciales hagan su elección. Asegurarse de obtener las mejores fotos de bienes raíces posibles es crucial para atraer más compradores que los competidores, asegurando un proceso de venta más rápido y fluido. Como tal, tenga tanto cuidado como pueda al seleccionar un fotógrafo profesional con experiencia en la captura de fotos de listados realmente increíbles. Con su experiencia a su lado, podrá crear fotografías atractivas que ayuden a resaltar todas las características de su hogar y realmente hacer que se destaque por encima de los competidores. A su vez, esto dará como resultado una mayor demanda y, en última instancia, hará que más compradores potenciales presten atención y expresen interés en su propiedad más rápido. Las mejores fotos de bienes raíces atraen a más compradores y aumentan las oportunidades de éxito de ventas, mostrando por qué son tan importantes durante todo el proceso. Paso 5. Marketing. Ahora más que nunca, asegúrese de que su agente de bienes raíces comercialice la propiedad masivamente en todos los sitios web de redes sociales y en todas las plataformas de bienes raíces. El marketing inmobiliario es esencial para el éxito de cualquier listado de propiedades. Sin una comercialización adecuada, los compradores potenciales pueden pasar por alto fácilmente las propiedades, dejando que el vendedor espere y potencialmente baje su precio de venta. Ahora más que nunca, es fundamental que los vendedores se aseguren de que su agente inmobiliario comercialice la propiedad masivamente en todos los sitios web de redes sociales y plataformas de bienes raíces. Los agentes de bienes raíces deben esforzarse por llegar a los posibles compradores mediante la creación de una campaña de marketing multifacética integral que utilice una variedad de estrategias en línea como fotos y videos, descripciones detalladas de los servicios, visitas virtuales y datos del vecindario. Además, los agentes deben considerar técnicas de marketing proactivas como campañas de correo directo y postales con la información del listado o eventos de puertas abiertas del intermediario para generar interés adicional. Cuando se hace bien, las campañas de marketing efectivas pueden ser increíblemente beneficiosas para diferenciar una casa de otros competidores al tiempo que atraen a los compradores adecuados que buscan propiedades como las enumeradas. Los agentes de bienes raíces deben aprovechar todas las oportunidades que puedan para difundir el conocimiento de los listados de propiedades que representan para ayudar a asegurarse de que alcancen la máxima exposición con los posibles compradores. Paso 6. Seguimiento de prospectos. Haga que su agente de bienes raíces haga un seguimiento con todos los prospectos interesados en su casa para maximizar la probabilidad de capturar un comprador. Para aquellos que buscan maximizar sus posibilidades de capturar un comprador para su casa es esencial que su agente de bienes raíces haga un seguimiento con todos los posibles compradores. Los agentes inmobiliarios tienen experiencia en conectarse y relacionarse con compradores potenciales lo que significa que a menudo pueden desarrollar relaciones duraderas y nutrir clientes potenciales en ventas. Los agentes inmobiliarios tienen la experiencia necesaria para identificar cuando las partes interesadas están listas para seguir adelante así como las habilidades necesarias para convencer a los que están en la cerca de comprar su propiedad. Los agentes inmobiliarios también deben hacer un seguimiento regular de todos los prospectos proporcionándoles actualizaciones sobre su casa y asegurándose de que se sientan aceptados respetados y escuchados durante todo el proceso. Los agentes inmobiliarios deben mantenerse en estrecho contacto con los prospectos durante cada etapa de la búsqueda para aumentar la probabilidad de capturar un comprador lo que le permite avanzar de manera oportuna y asequible. El seguimiento es una parte esencial de ser un agente de bienes raíces exitoso y no debe pasarse por alto al vender una casa. Gracias a la diligencia de los agentes inmobiliarios para mantenerse constantemente en contacto con compradores potenciales hacer ofertas y visitas de alojamiento resultará con mayor frecuencia en la finalización de acuerdos. Por lo tanto, hacer que su agente de bienes raíces haga un seguimiento con todos los prospectos interesados en comprar su casa puede ser la clave que necesita para encontrar el comprador perfecto para su propiedad. Paso 7. Negociación Cuando encuentre al comprador, la negociación no es tan agresiva como el año pasado y los compradores tienen la ventaja porque tienen toneladas de inventario para elegir, por lo tanto, sea amable y flexible con su precio y términos. Las negociaciones inmobiliarias pueden ser una tarea difícil a veces ya que tanto el vendedor como el comprador deben llegar a términos que sean mutuamente beneficiosos. Esto es especialmente cierto en el clima actual del mercado. Dado que los compradores tienen más opciones que nunca, a menudo tienen una mayor ventaja en las negociaciones. Como tal, es importante que los vendedores adopten un enfoque empático y flexible al negociar los términos de venta. Las puertas pueden abrirse cuando demuestras que estás dispuesto a escuchar las necesidades de la otra parte y estar abierto a acomodarlas. Dicho esto, no olvide su resultado final. Los compradores deben sentirse seguros de que están obteniendo valor por su dinero, por lo que también puede ser ventajoso negociar un precio justo mientras se establecen términos claramente definidos. En última instancia, si los vendedores entienden las prioridades de su público objetivo y se mantienen suaves pero firmes en su propia postura, estarán bien posicionados para negociaciones inmobiliarias exitosas. Por lo tanto, ya sea que sea un vendedor o no, recuerde seguir estas pautas. Le ayudarán a maximizar sus ganancias y minimizar las molestias que conlleva la venta de una casa. Mientras tanto, buena suerte en lo que sea que hagas. Felicitaciones por llegar al final de este video. Eres genial. Aquí hay otro video que nos encantaría que revisaras. Esperamos que te haya gustado mucho. No olvide dejar la información de su suscripción y un comentario. Gracias y un saludo muy grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!